Es muy bonito llegar a una cantina, es funcionado y con fuerte el renuncio, a cada vez que hicimos la vela. De estos cuentos, Emilio Núñez, en Ayibaba, en mi sabaja. Vamos, vamos, vamos. Es muy bonito llegar a una cantina, entusiasmado y con planta en el bolsillo. Vaya, vaya. Es muy bonito llegar a una cantina, entusiasmado y con planta en el bolsillo. Tocar la mesa y que sirva la bebida, seguir bebiendo, beba quien no he bebido. Y que me atienda una mujer bonita, para que vean que soy hombre divertido. A veces topo porque me ha engañado, y otras veces lo hago es por alegría. A veces topo porque me ha engañado, y otras veces lo hago es por alegría. Y más me gusta, si estoy enamorado, de una que en mi tiempo no correspondía. Y allá en la casa alguien me estará esperando, para regañarme por culpa de la bebida. De la bebida, de la bebida, para regañarme por culpa de la bebida. Pero sé que me gusta, de la bebida, de la bebida. De la bebida, de la bebida, de la bebida. De la bebida, de la bebida. Y los hombres divertidos son Camilo Sobera, y su hijo Juan Diego. Y la bebida, de la bebida. 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 A Dios le pido, me da vida y salud. Que lo importante para eso es mi trabajo. Ayúdame Dios mío. A Dios le pido, me da vida y salud. Que lo importante para seguir trabajando. Y aquella planta no se la lleva uno, uno se muere y otros quedan gozando. Y aquella planta no se la lleva uno, uno se muere y otros quedan gozando. Hacete la suya. Ay quedan gozando, quedan gozando, uno se muere y otros quedan gozando. Ay cantiguelo, sírvame el trago, no se preocupe que lo que sea yo le pago Que van gozando, que van gozando, uno se muere y otro queda gozado Ay cantiguelo, sírvame el trago, no se preocupe que lo que sea yo le pago